En primer lugar, presentar a todos los miembros que me acompañan en la mesa. Me acompañan las responsables de la Asociación Ideario, Clara García y Novelia Bermejo. Me acompañan el concejal de Turismo del Intervento de Camargo, José Díez. La concejala de Acción Social de Camargo, Marían Rovira. Y el representante de la Asociación Española contra el Cáncer, Jesús Fernández. He estado acertado en todos. Bueno, pues quiero comenzar diciendo que hace dos años, con mucha ambición y con mucha ilusión, comenzábamos a trabajar en un campo nuevo en Camargo, como era empezar a explotar, a poner en valor nuestros recursos turísticos. Y para ello lo hacíamos de la mano de un instrumento que hoy en esta mesa sabemos que ha sido efectivo, porque era un taller de empleo para poner los recursos a disposición de jóvenes que pudieran el día de mañana tomar ese reto de lanzarse a explorar y a trabajar por el turismo y por los recursos turísticos. Y yo que el mejor ejemplo porque nos acompañan dos de aquellas alumnas del primer taller de empleo de Camargo de Turismo que hoy han cogido ese testigo y hoy presentan una iniciativa realmente no solo solidaria, sino que muy de agradecer por parte de Camargo. Han sido dos talleres de empleo los que hemos analizado, los que hemos visto o qué podemos poner en valor. Y a través de ese estudio, de ese trabajo de tantos alumnos, pues nacieron esas rutas turísticas en las que todos y cada una de las pedanías veíamos qué patrimonio natural, cultural teníamos en cada una de ellas. Más de 600 personas participaron en esas rutas, pero creo que todavía queda mucho por hacer en el ayuntamiento en una materia en la que nunca se había hecho nada. Y una de las asignaturas pendientes que teníamos los camargueses era poner en valor un patrimonio inmaterial como era el Camino de Santiago, su paso por nuestro municipio. Así como otros municipios de Cantabria también, en el norte de España son muchos, pero de Cantabria algunos ya pusieron en valor ese Camino de Santiago a su paso por sus términos municipales. Camargo no había dado todavía ese paso. Y por eso queremos recuperar ese tiempo perdido y empezar a trabajar. No lo dudé un minuto cuando me trajeron la propuesta, pues Clara y Noelia, las chicas de Ideario, en la que nos presentaban un proyecto que era hacer esa primera ruta turística del Camino de Santiago. El que dar a conocer a toda Cantabria y en especial a los camargueses, porque si hiciéramos hoy un sondeo seguramente un gran porcentaje de los camargueses no sabe que por nuestro término municipal pasa el Camino de Santiago. Un plan solidario que era ayudar a aquellas personas que están luchando o que han luchado y sobre todo a los familiares también que saben lo que es enfrentarse a una enfermedad como es el cáncer. Y para ello la idea se concibió como dar esos pasos solidarios, ese camino, caminar por la solidaridad y en este caso con un objetivo que era ayudar a aquellas personas a través de una de las instituciones más prestigiosas de España como es la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso yo quiero en nombre de los camargueses agradecer a Ideario, agradecer como no a la Asociación Española contra el Cáncer la maravillosa labor que está haciendo y en lo que podamos aportar esa solidaridad pues ayudar. Animo a los camargueses a participar como no de esta primera ruta porque creo que esos pasos que se van a dar van a ayudar a muchas personas y por eso cedo la palabra primero a los artífices del proyecto para que nos lo expliquen. Muchas gracias. Bueno, desde Ideario ya desde el Trae de Empleo siempre quisimos poner en valor el Camino de Santiago, nos parece un recurso muy importante de nuestro valle y bueno, así como el Camino de Santiago tiene una vertiente deportiva, también tiene una vertiente de superación espiritual, de superación y pues qué mejor manera de ensalzarlo que pues ayudando a esas personas que tienen esa capacidad de superación. Como bien decía el alcalde, Diego Mobellán, enfermos y no solo enfermos, gente que lo ha superado, gente que la familia de estos enfermos y bueno, surgió la idea en una de nuestras reuniones de hacer el Camino de Santiago pero de una manera solidaria. Y una manera solidaria que bueno, que no supone casi nada, ningún esfuerzo para casi nadie porque bueno, la inscripción son 5 euros para los adultos y 2 euros para los niños y tienes la satisfacción de pasar una jornada entre la naturaleza, en nuestro valle, descubriendo todo lo que nos puede ofrecer y además con la satisfacción de poder ayudar a todos aquellos que lo necesitan, para la investigación, acompañamiento, etcétera, de todas esas personas. La ruta va a ser el día 9 de noviembre, domingo, como bien hemos dicho por la mañana, se comenzará a las 10 de la mañana y finalizará aproximadamente sobre una y media a dos de la tarde. Las inscripciones, bueno, pues pueden realizarse a través de asociacionideal.gmail.com o del número de teléfono que va a decirla 678970883. Y bueno, también somos conscientes de que igual hay muchas personas que por cuestiones físicas o impedimentos personales en ese día que no puedan asistir, seguramente quisieran colaborar con esta buena causa y no puedan realizar la ruta. Pues desde la asociación ideario estaríamos encantados de que todas esas personas que no puedan participar físicamente, pues si quieren realizar su aportación, pues la realicen de igual manera. Va a ir todo destinado a, como bien hemos comentado, a la Asociación Española contra el Cáncer para que utilicen estos fondos en la investigación, acompañamiento y todo lo que necesiten todas estas personas. Como comentaba, la 10 más o menos es la hora que hemos puesto de recepción de los participantes. Entonces, vamos a empezarlo en el pabellón de Revilla y a continuación vamos a seguir por una carretera secundaria que pasa por el barrio de Amedias hasta llegar a una zona, bueno, que es una cuesta, y una cuesta, la zona un poquitín más complicada de la ruta, por decirlo de alguna manera, y es cuando vamos a llegar a la carretera nacional. Vamos a recorrer un pequeño espacio de la carretera nacional para llegar ya al alto de la venta de la Murcilla, que es ya donde vamos a empezar lo que en sí es el Camino de Santiago. Allí pues vamos a hacer la vertiente que llevaría hasta Santander, obviamente, solo quedándonos en el municipio de Revilla. Vamos por el barrio de Santiago y después ya pues vamos a ir siguiendo un poquito las flechas amarillas, porque ya sí que aparecen, estamos en el camino, y vamos a ir hasta la ermita del Carmen para acabar en la Plaza Julio de Pablo. Desde como representante de la Asociación contra el Cáncer quiero agradecer a la Asociación Cultural y Diario pues esta colaboración que han pensado llevar a cabo con nuestra asociación benéfica y que es lo que nos ha hecho a nosotros estar aquí en el sentido de que lo que siempre queremos dejar claro es a dónde van esos recursos. Queremos que todo el mundo conozca quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, cómo funcionamos a nivel provincial en este caso, ya que pertenecemos a la Junta Provincial de Cantabria, de las 52 juntas provinciales que tiene la sede nacional. Entonces, para ello estamos aquí y para ello vamos a llevar a cabo el día 6 una charla en la cual yo mismo voy a explicar lo que acabo de decir. Nos interesa, uno de los valores sobre los que se desarrolla nuestra misión es el de la transparencia. Queremos, como digo, dejar claro que todo esto que la gente da, dona, hace un esfuerzo solidario para colaborar con nuestra asociación y nosotros en qué lo empleamos. Pilares fundamentales como llevamos a cabo informar y concienciar que tiene nuestra asociación a través de la prevención, acompañamiento y ayuda a través de los programas de atención psicológica y muy importante la investigación que se lleva a cabo a través de la Fundación Científica de la Asociación contra el Cáncer, esos son los pilares y donde va encauzado todas estas ayudas que recibimos. Eso es lo que haré el día 6 en esta charla que llevaremos en la vidriera a partir de las 7 de la tarde y por lo demás vuelvo a agradecer esta colaboración que vais a llevar a cabo con nuestra asociación y estaremos presentes ese día ahí dando nuestra imagen, que se nos vea y que, como digo y repito, que no le quepa a nadie ninguna duda hacia dónde van destinados todos estos porque, bueno, hoy los tiempos en los que corren más hay que dejarlo claro y esa es nuestra labor y es nuestro empeño y no tenemos ningún problema en contarlo qué hacemos, quiénes somos y dónde estamos.